Jaime, di hola hola y di, estamos en el coche estamos en el coche pasando la bomba pasando la bomba y bueno, has enseñado el centro comercial lo haré otro video wow, que pasote que pasote que pasote esta es mi madre como veis conduciendo porque si no quieren salir al coche os voy a hacer una historia es una historia bueno, es un video no? normal se llama el vaquero y la vaquera hola, soy la vaquera maria soy el vaquero jaime no, tú crees que soy el vaquero jaime el vaquero jaime y me llamo porruto y yo soy la que la maria como veis, vamos a tomarnos una copa una copa chin chin bueno ya se ha terminado, espero que os guste buena suerte vaqueros suena y